Muy buenas a todos chicos, estamos de vuelta en el canal Soy Alex y hoy gente Estamos en foro, ¿no? Chicos, decirlo de que hace como dos meses No me lo descargué, no lo puedo jugar porque me tiraba De la gráfica interna, o sea, e iba 10 FPS, ya no me lo he instalado Dos meses más tarde y Me está tirando de la gráfica normal A GTX 1060 Voy a... no sé si se verá en pantalla Creo que no Pero lo... Voy a 150 Cosas así, va de puta madre Vale, y de hecho llevo dos meses Cuando, o sea, dos meses cuando, perdón Nada, no llevo prácticamente Ni media hora, he tenido que subir un vídeo A las 10, 10, 10 y 20 Y son los últimos meses no subir vídeos Después lo subiré, así que lo he dicho Gente, eh... Hasta que se acaban bárbaramente ese rollo, porque ya están subiendo Fono uno y otro juego, así que Espero que os guste, son... Vídeos cortitos, 4 o 5 minutos 6, 7, cosas así Y bueno Qué más de Ciro Está guapo el juego, no hubiese que no A ver, la ronda cuando me piquemos un guarro Ay, Dios Ay, si este tío no es un guarro, bro Vale Vale, sabes que va No me gusta que sepas de esquivar Bueno, vas hasta ahí ¿Cómo se hacen los saludos? ¿Dónde he visto uno que está haciendo? Ah, vale, a la B Hazlo de ayuda Ok Que no Más o menos tengo el control, ¿vale? Ay, ya Más o menos tengo el control Más o menos, ¿vale? Te voy a... Ah, si le das a la frase, eso Más o menos lo dicho, tengo el control Vamos a ver qué tal está Como he dicho, más o menos voy teniendo el control Y me está gustando, tío, el foro Incluso cuando se haga el barro Me voy a seguir jugando el foro, ¿no? Tío Me he ido todavía con el tema de... Y a la E Cortada de garganta Está muy guapo, tío Me gusta muchísimo El saludo Ay, Dios Está muy guapo, tío Son muy guapo Incluso si ve que los videos son muy cortos Obviamente otras partidas, ¿sabes? Que este voy por tres minutos ya casi Dos cincuenta Eh, eh, eh Pues sí, estoy parando No me eres tan rápido Mola, mola Bueno, bueno El ninja Hay todavía con vos que me tengo que aprender Eso sí, no lo he dicho Solo me aseguro Que Tengo clic izquierdo Hacia arriba y clic derecho No sé si hay más Es un personaje con el guerrero Normal Y me tengo que aprender más combos No sé si se desbloquea más adelante No sé nada el foro En serio, tío A ver si Ya está, he ganado 3-1 Wow, pues victoria, bro Me gusta, ¿sabes? Por eso, gente Ha quedado cuatro minutos Me voy a echar otra Y vamos a ver Qué tal salen haciendo partidas Lo he dicho, gente Como había dicho antes Otra partidita, ¿vale? El bien sé con el Con el impasor Lo he dicho con el Tengo que antes he hecho una partida El lentillo Pero hace un pupita, bro No me sé ningún combo Ya lo digo, ¿vale? O lo digo ya Que no voy No sé ningún combo Literal He probado el tema del azarte Y todo eso Pero no me meten partidas 3 minutos En matchmaking Y no me meten, tío No sé por qué No sé si es porque Tengo un nivel muy bajo Y con bajo te cuesta mucho Que te meta No sé, no sé Así que vemos Cómo acabó esta partidita, tío Con un samurái Japón Let's go, bro Let's fucking go Hostia, el pie se echa duro El bro Vale, vale Eh Wow, pues me he equivocado botón, bro No pegues tanto Vale Primera ronda Let's go Wow Vale La primera se ha notado Easy Easy La primera Easy Vamos a ver la segunda ¿Qué tal? No quieres exclamarte tampoco Porque no son videos Que diga Cada ronda Son 7 minutos, ¿sabes? Son ronda Que se hacen rápida El tiempo de carga Tampoco Lo he visto tan sencillo Por ahora Vale Es el mismo combo Fijaos No sé cómo se hace eso, tío No sé si es Vale ¿Qué? No me ha matado No me ha matado Los dos ¿Qué dice? Pero nos da puntos Creo que no, ¿no? Que nos deja 100 puntos A los dos ¿Qué dice, bro? No, no Nos ha dado puntos Sí Ya está, ya está No, no No se dice Pero creo que es eso, tío O sea, pero No sé cómo se ¿Cómo se hace, tío? Si hay alguien que sepa En los comentarios, tío Ayúdame Porque Tocan a de mejorar Este juego, tío Que es un juego interesante Y divertido, tío A ver, que no me pegue tanto Samurai viejo Que ya no tienes edad Para luchar Ya no, ahí está Bueno, tranquilo Voy a descansar Esta mina No sé cómo He hecho eso Lo parado Ya está He ganado He sigo A poner Verdad Al FRB He ciclado, gente Buah, me ha gustado Me ha gustado Me ha dado Todas las estrellas Cinco trucos Pero he hecho, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima A ver qué nos da Jugando tan cosita Peto Sigo en el verde He hecho, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Episodio En el siguiente Batalla He hecho, gente Chao Subtitulado